Vamos a política vinculada con la situación de las minas que buscarían explotar en el sur del país. Hablamos del senador peledeísta Félix Bautista, quien sometió ante el Senado un proyecto de ley que procura declarar las zonas de potencial minero de la provincia de San Juan, como la Reserva Natural Romero. Tenemos a Rentería Montero, está en directo, tiene todos los detalles. Rentería. Gracias, buenas noches. El proyecto gana el respaldo de quienes rechazan la explotación minera en la provincia sureña. El proyecto que crea la Reserva Natural Romero procura cerrar el paso a los planes de explotación minero en la provincia de San Juan. La reserva estará conformada por las secciones La Ciénaga y Río Arriba del Norte y sus 13 parajes. También boca del arroyo del distrito municipal de Sabaneta y el municipio de San Juan de la Maguana, provincia de San Juan, con un área de 5.000 hectáreas. Si se aprueba ese proyecto quedaría vedado porque se convierte en un área protegida y en ese sentido yo creo que el proyecto posee una preocupación sana. El proyecto, autoría del senador peledeísta Félix Bautista, tiene por objeto preservar las fuentes acuíferas, la biodiversidad y el ecosistema. Precisa en uno de sus considerandos que el valle de San Juan produce la mayoría de granos que se consume a nivel nacional como el arroz, la habichuela, el maíz, el gandul y otras semillas. Las 550.000 tareas de vocación agrícola se verían lesionadas por la explotación minera. Si San Juan no quiere mina, no habrá explotación de minas. Y todo el desarrollo de todo lo que se ha podido hacer en esa provincia ha sido sobre la base de sustentación de la producción agrícola. Si los ciudadanos están marchando en contra de lo que es esa explotación minera, creo que debe hacerle escuchar sus reclamos. Los terrenos que conforman el proyecto Mineros Romero están ubicados en el mismo centro de la producción del agua de la presa de Sabaneta, de la cual depende en su totalidad la producción agropecuaria de la provincia de San Juan. En ningún lugar de América Latina las condiciones de vida de las comunidades locales han mejorado por la minería. La producción agrícola de San Juan representa más de 1.760 millones de pesos al año versus 84 millones que la minería entregaría a esa provincia durante siete años. La iniciativa de ley presentada ante el Senado de la República será tema de discusión entre congresistas iniciada la legislatura este 27 de febrero. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería. Buenas noches.